Los únicos héroes que se mueren son los que se olvidan. Este año de 2024, la Asociación Cultural San Martiniana Atilio Sarini de Belvil cumplirá 60 años de importante trayectoria en el medio, que tiene y tuvo como misión honrar la figura y la obra del General Don José de San Martín. Desde entonces la institución ha bregado por cumplir con este mandato, el no olvidar al héroe para que no muera nunca. Es así que a través de los años y de las sucesivas comisiones que nos precedieron, este ha sido el objetivo, no olvidar a la grandiosa epopeya sanmartiniana y menos al hombre sanmartín. Asimismo hoy esta asociación está hermanada con otras dos instituciones en la llamada Sala de la Independencia, para honrar la vida y la obra de dos grandes próceres argentinos, el General Manuel Belgrano y Don Martín Miguel de Güemes. Un 17 de agosto de 1850, hace 174 años, se dieron la mano y la gloria sobre la muerte y sobre un cadáver argentino en un pueblito pintoresco frente al mar de la lejana Francia. Un momento después del mediodía, a las tres de la tarde, San Martín exhaló su último suspiro. El cuerpo del General fue trasladado a la Basílica de Boulogne-sur-Mer. Su voluntad sería respetada por Mercedes, su hija, y Mariano Balcarce, su yerno, hasta el final. María y Josefa, sus nietas, lloraron. Posiblemente se preguntaron un millón de veces por qué. Fue en ese instante cuando, silenciosas, caminaron entre las gaviotas que solía seguir el general. Era como sus antiguos ejércitos, iban tras él como soldados con alas. Solamente entonces entendieron que su abuelo no volvería a evocar aquellos antiguos recuerdos, esos días lejanos que le habían revelado la gloria en América del Sur.